Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar a hacer la mejor agua de horchata. Es una receta secreta y no hay que compartirla con nadie. Así que, ¿están listos? ¡Pues vénganse! Comenzamos poniendo un sartén a temperatura media alta y vamos a poner almendra, ya sea entera o también así en trocitos. Estoy poniendo dos tazas. Lo siguiente es un pedazo de canela entera, así grandecito. Cuidamos de dos a tres minutos, solamente queremos que la almendra se dore un poco y también la canela, pero que no se vaya a quemar. Espero que alcancen a ver, pero la almendra ya cambió de color, ya se puso como amarillita, cafecita. Ya está lista. Lo siguiente, vamos a agregar dos tazas de arroz, que ya debe de estar limpio. Y luego de un minuto, seguimos con el agua. Y de agua le estoy poniendo cinco tazas. Y como ya soltó el primer hervor, pues hay dos cosas que pueden hacer. La primera es apagar la estufa y dejar reposar esto por cuatro horas o lo pueden hacer una noche antes. Y la segunda opción, que es lo que voy a hacer yo, es dejarlo aquí por cinco a siete minutos, no más de eso, para que el arroz se ponga suave. Ya está listo, apagamos la estufa. El arroz lo dejé reposar como por veinte minutos, ya no está tan caliente. Vamos a pasarlo al vaso de la licuadora. Esto lo voy a hacer como en tres partes, porque pues mi vaso es pequeño. La primera parte la voy a licuar con dos tazas de agua. Ok, ahí. Tapamos y licuamos. Ya que está listo, lo pasamos a la jarra donde van a estar el agua y hay que colarlo. Bueno, si su licuadora licúa súper bien, no es necesario. Seguimos con el resto de arroz. Agregamos una cucharada de extracto de vainilla. Una lata de leche evaporada. Y una lata de leche condensada. Tapamos y licuamos nuevamente. Si lo creen necesario, le pueden agregar más agua si su licuadora se los pide. Y con la última parte de arroz, vamos a hacer lo mismo. Agregamos otra cucharada de extracto de vainilla. Una lata de leche evaporada. Y otra lata de leche condensada. Y volvemos a licuar. Pues vean, aquí está listo ya nuestro concentrado. Vean de espesito que nos quedó. Lo siguiente, vamos a agregar leche de almendra. Pueden usar la original o la que tiene vainilla. Y la cantidad que le estoy poniendo es 1.89 litros, que sería medio galón. A este punto la van a probar de azúcar. Pues a la mía sí le hace falta. Así que yo le voy a poner otra lata de leche condensada. O por supuesto que pueden usar azúcar. Y pues bueno, esto sí es mucha cantidad. Mi barril es para 3 galones. Si quieren hacer solamente la mitad, abajo en los ingredientes les dejo las cantidades exactas. Pues solamente van a dividir los ingredientes y ya. Pero como quiera ya saben que abajo en la descripción del video les dejo estos ingredientes para esta cantidad. Y los ingredientes por si quieren hacer la mitad. Y ya de último, ustedes deciden si le quieren poner más agua o agregar hielos. En mi caso, le voy a poner hielos. Y pues ahora sí amigos, ya terminamos con esta deliciosa agua de horchata. Así con mucho hielo para que amarre y esté bien fresquecita. Pues ahora sí, ya llegó el momento de probar esta agua de horchata. Así bien fresquecita. Salud por ustedes y no se quejen con el antojo. Hagan esta agua de horchata. Estoy segura que les va a encantar. Y va a ser su receta favorita. Está bien rica, ¿eh? Es un agua cremosita, sabrosa y deliciosa. Y recuerden que de dulzor se los voy a dejar a su gusto. Ustedes deciden que tanta leche condensada agregar o que tanto de azúcar. Porque pues todos somos diferentes. Hay personas más dulces. Bueno, habemos personas más dulces. Hay personas que no les gusta mucho lo dulce. Así que ustedes le ponen al gusto. Pero está buenísima. Esto está perfecto para acompañar unas enchiladitas, unos taquitos. Un poquito más. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que siendo por aquí te invito a que te suscribas, que es la campanita y regálame tu like, por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan, ¿eh? Adiós y acompañen esta agua de horchata con un buen plato de tacos, enchiladas, un mole, ¿por qué no? Con lo que usted quiera, ¿eh? Adiós. Adiós.